Oye morena si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Oye morena si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Oye morena si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Oye morena si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Ay si me quieres Ay si me adoras ¿Por qué no me dices la verdad? Ay si me quieres Ay si me adoras ¿Por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Oye morena si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Oye morena si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Ay si me quieres Ay si me adoras ¿Por qué no me dices la verdad? Ay si me quieres Ay si me quieres Ay si me adoras ¿Por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Y nunca te podré olvidar Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te quiero Y nunca te quiero